Y un juego de victimización resalta entre el exdiputado Magdaleno Silva y el intendente de Guillaú. Roberto Coronel con más detalles. Así es Patricia, el jefe comunal Elvio López lloró desconsoladamente en la víspera pidiendo no ser asesinado por sicarios. Esto advirtiendo de que existe una posibilidad de que el ex parlamentario diera la orden para que este hombre sea ejecutado. Magdaleno Silva habló en la fecha, dijo que no tiene intenciones de mandar a asesinar a nadie, pero que bastará con su aprobación o una sola orden para que en la localidad de Guillaú se desate efectivamente una carnicería. Silva se jactó de contar con un fuerte respaldo de familiares y amigos, que incluso lo trataron de inútil por no tomar represalias, haciendo una especie de apología del delito. Para tranquilidad de la zona, el polémico ex parlamentario que sufriera un atentado el sábado último sostuvo que no cometerá ninguna acción contra Elvio López. Que quede tranquilo, yo no voy a tomar ninguna represalia, lo importante es que estoy vivo. En este cruce de acusaciones, donde Silva señala que López y el diputado Casco fueron quienes habrían orquestado el atentado, el exdiputado denunció que el intendente puso a disposición su asesor jurídico para asistir a una mujer detenida. Silva expresó que salvó a Guillaú de una guerra acampal por la influencia que posee. Pero yo estoy tranquilizando la jugada, por favor, yo no quiero entrar en esto. ¿Qué va a pasar después? Vamos a convertir en una carnicería a Guillaú si yo ordeno y si yo hago. O ellos sí me mataban. Elvio López había expresado su temor por el ex parlamentario y pidió literalmente permiso para no ser asesinado. Yo tengo, no tengo forma, yo no tengo medios. Yo quizás sea la última vez, ojalá y le pido a Magdalena, si él seguramente que va a estar viendo, que él me conoce, que su familia me conoce, que no soy gente mala. Silva pidió además que se arrepientan de lo que hicieron y desmintió que haya planeado un autoatentado. Indicó que inclusive si el intendente quiere venir hasta su casa para pedirle perdón, lo va a recibir con gusto. Y no tengo ningún resentimiento con nadie. Y si él pide perdón, no tengo el porqué de negarlo. Como cristiano, yo le perdono sin ningún problema. Referente a la grabación, en la que el exdiputado dice en su programa de radio que tiene la capacidad de cribillar a una persona y que se armaría una guerra sin cuartel, dijo que realizó esa declaración para desahogarse y asustarles para que no puedan consumar el atentado en su contra.